La unidad es algo que ha distinguido a la familia Lainez. Dejar ir a su hijo con tan solo 14 años de edad fue una decisión muy difícil de tomar. Les dije a ellos que el estar en selección, que el estar en primera división, tenían que salir de aquí y enfrentarse allá. Y bueno, faltaba la parte familiar, mi esposa y yo, que es la parte donde ahí había ese problema, de que no lo pudieran dejar ir. El decidir Diego irse del estado, para mí fue algo muy difícil, algo que como madre, o sea, yo me resistía, me resistía y quise retener a Diego un año más aquí. Sí, pues yo le dije que me tenía que ir, que me tenía que venir, porque yo tenía que seguir mis sueños, tenía que luchar por lo mío. Él solito buscó el colegio, él solito buscó el transporte, que lo iba a llevar de casa club al colegio y regresarlo, para que yo no le pudiera, o sea, poner ningún pero, ¿no? Y ahí pues fuimos con un viaje a mi papá y empecé a checar escuelas. Le dije, mamá, tengo ya el examen de admisión. Yo le dije, pues Diego, la verdad que ni lo vas a pasar, porque el examen era totalmente en inglés, ¿no? Bueno, pensó que fuera, que fuera en serio ya en Tabasco, le dije que sí, que ya era una decisión tomada. Y me dice, pues tú déjame y yo lo voy a presentar, ¿no? Mi sorpresa, a las 12 del día, él me habla y me dice, ya quede, ven a pagar todo porque ya está listo. Aún a pesar de eso, yo insistía en que se quedara un año más, entonces, ya quizás yo de tanto que le decía, un día venía yo con Diego solita en mi carro y me dice, está bien, mamá, me voy a quedar, nada más que sí te digo que yo voy a ser el niño más infeliz de Tabasco. Entonces, cuando él me dice eso, yo me orillo y le digo, no, hijo, tienes mucha razón, o sea, yo te voy a apoyar como siempre. El camino al éxito no es fácil. Pese a que su familia en la Ciudad de México ya preparaba su llegada, Diego tenía otros planes. Para mí, este, irse con su tía era fabuloso, o sea, porque son personas que adoran a Diego y que lo han apoyado mucho. Y yo fui días antes con ella y me dijo, mira, aquí está el cuarto de Diego, ya listo y todo, pues yo estaba feliz. Yo dije, ya, solucionado mi problema, ¿no? Y le digo, Diego, te vas a ir a vivir con tu tía Irma y me dice, no. Pero, ¿por qué, hijo, si te quieren tanto? Porque quería vivirlo, era algo que se me hacía muy interesante y bonito de estar ahí, tener a cualquier hora un balón. Me levantaba muy temprano y lo que más quería era jugar y, pues, aprovechaba cualquier momento. Por eso, igual decía, carme en la casa de club. Y también otra palabra que me dijo, no vengo de paseo, mamá, ¿sí? Vengo a luchar por lo que yo quiero. 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 CC por Antarctica Films Argentina